Y he estado notando en todos estos días, ya ha ido calmándose la euforia, ya la gente está más conforme y el gobierno está en los aprestos, en la preparación de sus elecciones. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Adelante, dígame. Le escucho, señora. Adelante, dígame. Tiene que bajar el volumen de su televisor para poder escucharla. Usted está hablando con Pitágoras, mi vida, pero tiene que bajar el volumen de su televisor para yo poder escucharla. Ajá, dígame ahora. En la frente, que la señora estaba diciendo, está más barato allá. Está más barato allá, yo lo compré 200 y medio. Ahí está. Dice que hay otro lugar que va variando. Eso se llama, que no hay control de precios. Un lugar lo venden 300, otro lo venden 200. El que debiera ser el grande. Pero eso es problema del gobierno que ellos deben rescatar a la gente. Miren. El Partido de la Liberación Dominicana está aplicando lo que se llama, no sé si ustedes leyeron, los que nos ven, de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Y están preparando al pueblo mentalmente, tratando de retrasar lo más posible las eventuales elecciones del 5 de julio, fijada ya por la Junta Central Electoral. Y digo esto porque estuve viendo un conjunto de abogaduchos del gobierno y a uno que otras bocinas de los funcionarios, diciendo que todavía no estaban dadas las condiciones para celebrar las elecciones del 5 de julio. Lógico está, las condiciones para celebrar esas elecciones no estarán dadas si el gobierno no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Lo que yo he dicho y que han ido aplicando de manera paulatina. Pruebas masivas. ¿Por qué ahora? Es una cuestión lógica. Yo no que soy abogado y periodista. Yo no soy ingeniero, ni calculista, no soy contable ni administrador, pero no puede deducir fácilmente por lo que le voy a decir. Si usted hace una menos cantidad de pruebas, le van a salir menos positivos. Si usted hace una mayor cantidad de pruebas, le van a salir más positivos. Si le siguen dando un manejo político a las pruebas, es probable que siga la propagación del COVID-19 en República Dominicana. Por eso yo he insistido que el deber del gobierno es hacer pruebas masivas para que esas pruebas masivas focalizadas arrojen los verdaderos resultados de los focos de contaminación y de esparción del COVID-19. Y están haciendo eso, pareciese que es un plan adrede, para que esto se extienda más allá y que tengan que hablar de más periodos de cuarentena, de más focos de contagio y pareciera como que se trata de un libreto de una película de terror. Porque también la oposición que está reaccionando tarde, que ha debido pedirle al gobierno la aplicación de un protocolo y de las fechas establecidas, un protocolo de seguridad, de salud, para que la gente, si se celebran esas elecciones y se puede rebasar este COVID-19, este coronavirus, pueda ir a votar. Porque si las condiciones siguen como están hasta ahora, la gente quedándose callada, enterrando a sus muertos, esto es harto de decirlo, y que la gente siga de manera clandestina para que no lo lleven a un centro de atención, que de ser centro de atención se convierte en centro de retención, nosotros pudiésemos tener desgraciadamente el crecimiento de esta enfermedad, que pudiera dar al traste incluso con nuestra economía, con el planteamiento que yo hacía ayer. Porque el objetivo del PLD es el siguiente. Ellos han entendido que el candidato de ellos no le dan los números todavía y que tienen que seguir porque la publicidad a nivel presencial está prohibido, pero hay una publicidad que se está haciendo a través de los medios que no se vende como publicidad, pero que es publicidad, que está pintando a Gonzalo Castillo como el héroe. Incluso el presidente ha dejado de tomar acciones, ha guardado silencio y ha tenido un mutismo total y una inacción total, dando la apariencia de que el presidente, el que lleva la voz cantante, es el candidato. Eso tiene un objetivo. El objetivo es venderlo como un héroe para que sus números vayan subiendo. Y por eso ellos necesitan de más tiempo para que los números que los siguen colocando en un segundo lugar, aunque la fuerza del pueblo dice que en un tercer lugar, eso no se lo cree el niño leer, porque el leonel lo que quiere también es en medio de todo esto hacerse el héroe, que a propósito no ha hecho nada, lo único que ha hecho habrá mucha pluma de burro, guardado en el escritorio de su flujo y de su casa y hablando bonito desde ahí sin hacer acciones concretas por este pueblo que en un momento determinado necesitó de su líder y que su líder se le agacharon, porque la mayoría aquí lo que ha hecho es buscársela y como decimos nosotros, en tiempo de dificultad, hacer su agosto en abril, pero ese agosto comenzó en marzo con el calvario que nosotros tuvimos de las elecciones y están pescando en mar revuelto, en mar revuelto, lamentablemente. Y el objetivo a la larga es que Danilo continúe más allá del 16 de agosto para ver de qué manera el pueblo dominicano, miren cómo está la gente concentrada, ya la gente nada más está pensando en comida. A la gente se le importa irse a morir y a contagiarse y sale a las calles, no obstante que el que salga sin mascarilla y sin guantes, que no se le ha proporcionado el gobierno, porque Danilo dijo, ojalá el que puede y consíguela como pueda y el que no se amarra un trapo y a Dios que reparta suelo. Queriendo decir que a ustedes no le importa. El pueblo dominicano y que a cada político del poder y la oposición lo único que le importa es el dinero que van a sacar pescando en mar revuelto en este tiempo difícil. De las cosas turbias que se están viendo aquí, lamentablemente, si la oposición no reacciona. Y si no se ponen de conjunto porque el PLD ha continuado con su plan y le están haciendo creer a la gente que las dádivas que le hacen llegar de la ayuda alimenticia a las escuelas, el plan fase, la tarjeta solidaridad, son programas que ellos lo aplican porque ellos son dioses caritativos y que bajaron del edén a darle a ustedes de la salvación. Cuando son planes paternalistas, clientelistas, que debieran aplicarse a través de planes concretos de conseguir empleo, de fuentes de trabajo para los dominicanos, de subsidios que debiesen darse a través de otros mecanismos que a ustedes les llegan por dádivas. Y la gente lo que está pensando es en arroz, en habichuela y carne. Aunque se muera de COVID-19, morir con la barriga, con la panza grande y jarto, para que ustedes me entiendan. Entonces, si eso sigue así, el Partido de la Liberación Dominicana está fraguando un plan que nadie lo está viendo. Porque ellos creen que a todos nos falta inteligencia, que a todos nos falta visión y que no podemos ver allá, más allá de nuestros ojos. Y eso lo estamos viendo. Por eso ustedes ven que aparece el héroe con sus aviones y con los cuartos del gobierno, porque no están poniendo los cuartos de su empresa en juego, sino los cuartos del Estado. Y yo voy a hacer una sumatoria sencilla en un momentito. Para ver si yo tengo o no tengo la razón. Un avión buscando a la reina del Caribe, un avión buscando a dominicanos barados en tal sitio, un avión que trajo cinco campeones mundiales de boxeo, un avión que va y trae no sé cuántas mascarillas, que entrega cuántas, que fue a buscar otras. Y lo ven como un héroe diciendo, este sí está haciendo, este sí está fajado en la calle, para que el dominicano crea. Y ya he visto que ellos han puesto esa publicidad indirecta de dominicanos a decir. Yo si creo en González, voy a votar por él, porque ese es el único que está dando. Escuchen hasta dónde llega la perversidad del ser humano y utilizar el hambre como un arma en contra de los hambrientos, de los que se están muriendo y cayendo muertos. Que ustedes escuchaban como yo recibe a 300, 400, 500 llamadas de la gente poniéndose loca. Y todavía porque no han llegado las ayudas. Y me he enterado de que le han dicho, mire, el que llame al programa de Pitágoras, no le damos la ayuda. O también, hasta dónde llega la perversidad y la maldad del ser humano.